Aquí están los tres tamalitos, ¿verdad? Amigos, ha llegado el resto de nuestra comida. Al frente mío hay una... Como carne secada. No sé si lo han visto en muchos... Está muy rica, ¿verdad, no? ¿Qué onda? Chao, chavitos, ¿cómo andan? Otra vez, amigos, aquí. La chela les quiere decir que Sheki perdió el clip. Y no saben dónde está la introducción. En dónde les estaba mostrando. En dónde quedaba el restaurante. Y toda esa información. Pues, bueno, aquí les dejo en dónde queda el lugar. Para que vayan y si... Pues... Para que sepan en dónde queda, nada más. Sigamos con el video, Sheki, que me diste una buena introducción, ¿eh? Amigos, ha llegado el resto de nuestra comida. Que es el S.D. Rice Roll. Y aquí está la sopa de pollo. Está muy rica, ¿verdad, ma? Y bueno, vamos a comer. Quédale el lugar. Amigos, esta es la salsita. Bueno, esta es mantequilla de maní. Y esto es chile. Entonces le ponemos un poco de salsa de soya encima. Porque esto en sí sabe... Es muy blando. Y no tiene sabor. Entonces hay que echarle salsa de soya. Mamá me interrumpe. Les digo que mi mamá quería ir a comer comida china. Quería Tim Sam. Por lo tanto, yo busqué en TripAdvisor. De los top restaurantes de Tim Sam. Que hay ahí en Toronto. El primero que me salió fue este restaurante. Este Tim Sam Team. Y amigos, vamos a probar el primer platillo. Que son los steamed rice rolls with fried dough. O sea, mi platito. Tiene como este tipo de carne. Que es como carne secada. No sé si lo han visto en muchos... Ostres que lo tienen. Saben que voy a poner el micrófono. Porque sé que no me van a escuchar nada. Bueno amigos, vamos a probarlo. La verdad es que no se siente tan frito. Con razón casi no se sentía el sabor. Creo que se le tiene que echar salsa de soya. Se cayó algo. Yo no fui. Vamos a probar los dumplings. Oh oh. Mamá no lo puedo quitar. Falta el tamal chino mamá. Vean amigos. Bueno, tiene muchos vegetales y pollo. ¿Qué es lo que vamos a dejar? No. Si no sabe tan bien el otro. Mmm. Está rico. Tiene maní también. No sé si la señora me volvió a ver porque estaba grabando o porque estoy usando esto como un plato. Tiene maní, está rico. Y el sabor está muy bien. Enseguida vamos a probar el pancito. Steam bun. Al frente mío hay una. Pieces. Solo lo apreté un poco y vean, salió un montón de esto. Bueno, tengo que comerlo así. Tiene maní, salió un poco y se explotó. Mmm. Está muy rico. Creo que nunca en mi vida había probado uno que fuera tan líquido. Custard and egg yolk. Yema de huevo. Al frente hay una mesa que seguro me está viendo como loca. Eso es mantequilla de maní, vean. O sea, eso está todo mal porque nos trajeron el postre primero, o sea, lo dulce y luego lo salado. Pero así es como funciona. Porque me dijeron que lo que más dura es lo que hay que hervir y son estos platitos. El que me acaba de comer. Como que la parte de afuera de la pasta ya sabemos que es súper suave. Luego por dentro es como un poco crujiente por la masa frita. Con la salsa de soya sabe mejor. Está rica la verdad. Bueno amigos, vamos a seguir comiendo y nos vemos cuando llegue. Ya no hay más comida, ¿verdad? Creo que sí, el tamal, el tamal que no ha llegado. Bueno, luego les mostraré el tamal a ver qué tal amigos. Nos vemos. Bueno amigos, vamos a probar el tamalito a ver qué tal. Estamos aquí en un lugar que hace mucho ruido. Nos voy a poner otra vez el micrófono. Otra vez. Muy bien amigos, ¿cómo están? Lo siento si paso así con el teléfono así, pero es que necesito pues un micrófono. Amigos, ya ha llegado un koi. Nuestro tamal lotus leaf con sticky rice. Entonces probémoslo. Qué rico. Aunque ya estoy llena. Aquí están los tres tamalitos, ¿verdad? Entonces vamos a comer uno. A ver qué tal. Qué mini. Ustedes abren el tamal y esto es lo que tiene. Nos tenemos un poco de cerdo, como un tercio de yema de huevo y nada más. Y es con arroz pegajoso sticky rice. El sabor está bien. Y el arroz no es como otros tamales, que es súper hiper mega pegajoso. O sea, está medianamente pegajoso. La verdad está rico. Mi favorito yo diría que es el... El tamal, entre más lo comés, más rico está. Creo que es número uno el tamal, número uno. Número uno el tamal, número dos ese dumpling y número tres ese duriam puff pastry. Y creo que hay una foto de egg cart. Ya no puedo, ya no puedo. Está muy llena. Está rico. Mientras disfruto este tamalito. Aquí el servicio no es muy bueno, ¿verdad, mamá? ¿A sí le gusta el servicio? ¿Sí le gusta? Bueno, mamá dice que sí le gusta. Hace tanto río que nadie la escucha. Y bueno, amigos, hemos salido del restaurante y está lloviendo. El 31 de diciembre, lloviendo, terminando el año lloviendo. ¿Qué es eso? Bueno, os quiero decir que tuvimos que llevar las dos galletitas de cerdo a la casa. Bueno, para llevar, porque estamos súper llenas. Al inicio teníamos demasiada hambre y ni nos terminamos de comer todo. Ya a los instantes uno se llena y ya no quieren nada con comida. ¿Se quiere cortar el pelo, mamá? Yo sí que me lo quiero cortar, ¿eh? Má, vea, yo quiero unas flores así para mi boda. Oye, señorita. Bueno, ahorita vamos a ver cómo hacemos para cruzar la calle porque está lloviendo. Mi mamá sí tiene la u... Eh, tiene gorrito. Yo no tengo. La verdad es que me pareció muy rica la comida. A mi mamá también me encantó. Dijo que quería ir otra vez. Solamente que nos quedaba un poco lejos porque tuvimos toda una gran odisea para llegar hasta ese lugar. Caminando. Caminamos un montón, pero pues bueno, valió la pena. Muchas gracias por mirar este video hasta aquí y pues le quiero mandar saluditos a esta persona. Muchas gracias por tu apoyo. Estén pendientes porque hay más videos. Y pues espero que hayas disfrutado este video. No sé si has probado esta comida exquisita Tim Sum. Si lo has probado, por favor, comenta abajo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque en el video solo hay una E. Así que hay que vivir. En TripAdvisor de los Tops. Tops de los Tops de los Tops restaurantes.